Tengo que tomar el antibiótico y que si no me jala, pues me tienen que internar para pasármelo por la vena. ¡Ay, negrito! Con razón, ese dolor. Me hacía muy hinchado y me sacaron lo que traía adentro. Sí me dolió muchísimo, pero pues así de infectado estaba. Pues me dijeron que qué bueno que vine y que sí, ¿no? Lo tenía muy inflamado, ustedes lo vieron y entonces era una bursitis. ¿El negrito cómo va esa lesión? Cuéntanos qué tienes. Pues queridos amigos, sí, así es, el negrito ya está viejo y cucho. ¿Qué sucedió con Raúl Araiza y qué fue lo que le obligó a ser internado de emergencia? Resultó sorprendente lo que le aconteció a uno de los conductores más queridos del programa hoy. Estamos refiriéndonos a nuestro querido Raúl Araiza, quien generó preocupación tanto a propios y extraños debido a la enfermedad que está enfrentando. Todo transcurrió en estos días, cuando el también intérprete comenzó a experimentar un dolor considerable en el brazo, concretamente en la región del codo. Este malestar lo llevó a ser ingresado de forma urgente al hospital. El reconocido presentador siempre ha sido muy transparente acerca de sus vivencias y en esta ocasión no fue distinto. Rápidamente, comunicó a través de medios de comunicación y redes sociales que le estaba ocurriendo. El actor de 59 años se enfrentó complicaciones al intentar llevar a cabo una de las rutinas destinadas a quemar grasas y aumentar su resistencia. Es evidente que tiene relación con haber suspendido el ejercicio y no hay suficiente fuerza, explicó en el programa hoy. En las flexiones, se desarrolló una bursitis, detalló acerca de la lesión en uno de sus codos. Así que se formó una bola. Con su peculiar sentido del humor, Raúl Araiza afirmó que ya estaba en la etapa de viejito, mencionando con gracia que al llegar al hospital le dijeron, «Qué bueno que viniste, el codo lo tenías muy inflamado». Reveló que el diagnóstico médico fue una bursitis en el codo. Afortunadamente, compartió que está tomando antibióticos con la esperanza de mejorar. La única preocupación es que, si no hay mejoría, tendrían que ingresarlo nuevamente al hospital. Más tarde, durante la transmisión matutina, el conductor compartió verbalmente los detalles de lo sucedido, al mismo tiempo que exhibió la persistente inflamación en su brazo izquierdo, específicamente en la zona del codo. Al parecer, esto se originó debido a las flexiones que realiza como parte del desafío 21, revelando que desarrolló una bursitis según el diagnóstico médico. Raúl relató que en esa zona se generó una bola colosal, y ahora está ligeramente inflamado y gordito pero al menos ya tolera tocarse, cuando anteriormente ni soportaba la exposición al aire. Según Raúl Araiza, todo resultó de someterse a una agotadora rutina de ejercicios para integrarse al desafío 21 del programa. La carencia de un adecuado entrenamiento o precalentamiento previo puso en riesgo su salud. El conductor generó inquietud entre sus seguidores y la audiencia matutina al compartir este grave contratiempo de salud, ya que muchas personas experimentan molestias específicamente en la región del codo. Según sus expresiones, tuvo que acudir rápidamente al hospital, donde le manifestaron, que bueno que llegaste, esto es urgente. Después de diversos procedimientos médicos, le explicaron cuál fue la complicación que enfrentó. Recordemos que Raúl Araiza, junto a varios de sus colegas, participó en una dinámica llamada Reto 21, cuyo objetivo es perder peso mediante actividad física y una dieta apropiada. Sin embargo, durante la rutina de ejercicios, experimentó numerosas dificultades que posteriormente se transformaron en una inflamación, resultando bastante inusual. Según algunas fuentes en línea y conforme a la prestigiosa Mayo Clinic, la bursitis se define como la inflamación de las bolsas sinoviales, las cuales brindan soporte a huesos, tendones y músculos alrededor de las articulaciones. Durante la transmisión del programa, Raúl Araiza decidió romper el silencio y compartir lo que le estaba pasando. Principalmente, lo hizo para evitar la generación de chismes o rumores sobre su salud y para poder contar la situación directamente de viva voz. Cuando mencionan que todo en exceso es perjudicial, observamos claros ejemplos. Recordemos los días de primaria y secundaria, cuando teníamos clases de deportes. Nos hacían calentar antes de correr y jugar fútbol, voleibol, baloncesto, y nos hacían estirar los brazos, las piernas, el abdomen, en resumen, calentar todo el cuerpo. Esto tenía como objetivo prevenir cualquier incidente. Ahora, en el reto 21, notamos que personas más maduras, con mayor experiencia, por no decir mayores, se están esforzando en hacer mucho ejercicio y rutinas que involucran movimientos repetitivos. Y precisamente, lo que nos inquieta es la situación de Raúl Araiza. ¿No es preocupante que incluso con experiencia puedan surgir complicaciones por exceso de ejercicio? Y es que de repente, tuvo que ser ingresado de urgencia al hospital, y a pesar de que algunos argumentaron que era una excusa para evitar continuar con el ejercicio, dado que obviamente Raúl Araiza no está en buena forma física, él compartió lo que realmente le sucedió. El codo es una región que, definitivamente, muchos creen que pueden golpearse contra la pared, incluso caerse, y aunque varias personas han experimentado fracturas en esta área, necesitando un yeso que cubra prácticamente todo el brazo, no es una zona que nos haga sentir incómodos. Dicho de otra manera, no decimos, no me toques, a menos que seamos muy sensibles al tacto, ¿cuál es tu opinión acerca de la percepción de la resistencia del codo y la realidad de las lesiones que puede experimentar? Raúl señala que al iniciar la plancha, experimenta una sensación distinta, como si algo estuviera fuera de lo común. Expresa, ay, como que esto no es normal, si ya lo he hecho antes. El peso recae predominantemente en los antebrazos y codos. En este momento, Raúl opta por detenerse al sentir que no puede seguir. Observa una bola enorme en el codo y exclama, espérate, esto no es normal. Al llegar a un punto en el que ni siquiera puede tocarse, el simple acto de doblar o articular el brazo se transforma en una especie de pesadilla. En otra perspectiva, Raúl Araiza compartió que, de repente, se sintió mal como nunca antes. A través de las redes sociales, expresó, así es amigos. El negrito ya está mayor y cucho, me dijeron que qué bueno que vine al hospital. Al llegar al hospital y los médicos al ver cómo tenía el codo, le dijeron que tenían que extraer ese líquido. Con una jeringa, proceden a retirarlo, y en las imágenes, Raúl muestra una mezcla de líquidos. Este material se envía para análisis, verificando si hay alguna condición más seria. Afortunadamente, Raúl ya fue dado de alta, pero continúa con medicamentos. Estar en el hospital es una experiencia bastante intensa. ¿Qué opinas sobre la forma en que Raúl Araiza compartió abiertamente su experiencia de salud en redes sociales? Raúl Araiza fue diagnosticado con bursitis en el codo, una inflamación que suele surgir debido a movimientos repetitivos. La frecuencia con la que se presenta puede variar según cada individuo, pero algunos ni siquiera habíamos escuchado el término bursitis antes. Esta condición puede afectar diversas partes del cuerpo, para muchos, es una noción nueva que aprendemos gracias a que se hace pública cuando afecta a personas famosas. Ahora, me interesa conocer tu opinión sobre la experiencia de Raúl Araiza y cómo crees que debería abordar su salud en el futuro. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.